Sigue con éxito la Feria de Reynosa, de 9 al 24 de noviembre, donde encontrarás diversión para chicos y grandes, juegos mecánicos, expositores comerciales, stands de comidas regionales y mucho más. Niños menores de 12 años entran gratis. La Feria de Reynosa ya está aquí, atrás del Auditorio Municipal de Reynosa.